Hola, hola. Voy a enseñaros un pedido muy especial de una Exploding Boss que me han encargado. Esta es la parte de fuera. Y vamos a verla. Bueno, en primer lugar tengo un despegable que se levanta y luego se saca. A ver si con una mano puedo. En segundo lugar tengo un bolsillo. Una temática de animales. Un bolsillo con dos tags. Otro bolsillo por aquí. Y otro bolsillo por aquí. Luego tengo esto que hace de Easter, la temática de Easter. Con el conejito moviéndose. Una solapa vacía para que pueda poner una foto o lo que quiera. Un bolsillo con dos solapas. Una temática de Navidad. Esto se abre, que es una solapa. Con una mano es un poco difícil de hacer. Y se engancha a través de un imán. Luego un cumpleaños con la técnica de embossing para las letras. Y otra solapa libre. Abrimos el segundo nivel. Y nos encontramos otra temática aquí. Una solapa libre para que pueda poner lo que quiera. Otra solapa libre para que pueda poner lo que quiera. Otra relapa con dos puertas. Este es un bolsillo, un sobre. Se engancha así. Así. Se abre con una mano. Se abre. Y este es un mensaje donde tiene que arrascar con una moneda. Y así ya lo tendríamos cerrado. El siguiente es otro desplegable. Enganchado con imán. Y el siguiente es para meter una foto aquí, dentro de la montana. Y el último, nada, son papeles para que pueda escribir lo que quiera. Y vamos con el último nivel. Bueno, tenemos un fondo vacío. Otro vacío. Un pequeño bolsillo aquí. Una temática de corazones. Y este es un desplegable. Ese es un desplegable. Ese es un desplegable. Ese es un desplegable. Un desplegable. Y un pequeño tag. y vamos al final bueno como veis son dos palmeras con un barco de vela y una hamaca y nada, tiene un chiringuito donde se le puede poner una foto un mensaje con una avioneta luego tenemos un cine para que pueda poner foto aquí también una cocina y un bolsillo con un par de tags y nada, eso es todo espero que os haya gustado hasta la próxima nos vemos en el próximo video